hola qué tal amigos y amigas de las redes sociales les habla una vez más riquen my brothers y my sisters para el canal king club mx en youtube y en nuestras distintas redes sociales bien y hoy me ha llegado al fin este paquete que he comprado por internet al fin después de mucho tiempo bueno pues para los que no me conocen mi nombre es riquen y soy una persona invidente y te pido me apoyes con tu suscripción y así yo estaré subiendo muchos más vídeos verdad eso y eso me motiva a seguir subiendo este tipo de vídeos y bien y hoy pues como les digo me ha llegado este paquete y por supuesto ya le quité la etiqueta del empaque para que no haya ningún problema verdad de eso de los datos o de eso de esas cuestiones definitivamente mejor le decidí dejar la etiqueta para no equivocarme verdad y si tú ves muy mal muy mal enfocado pues una disculpa verano disculpa pero espero que se vea correctamente para hacer este un súper unboxing y bueno pues que es pues es un celular un nuevo celular cuando que no es nuevo es el jaway pp 40 pro que lo cual pues lo voy a utilizar para para precisamente para este canal para mejorar mucho lo que es la grabación la calidad de los vídeos bueno vamos vamos a abrirlo este lo encontré una súper oferta este más o menos tiene un precio de 20 mil pesos 18 mil 20 mil pesos mexicanos los cuales nos unos que unos mil dólares unos 900 dólares aquí en méxico y pues bueno yo yo lo encontré como más o menos en 700 dólares 2000 unos 14 mil pesos aproximadamente y pues bueno verdad aunque aunque no es nuevo ya es de uso pero bueno verdad el paquete está pesadito hasta el paquete es pesadito vamos a abrirlo bien que tenemos aquí el empaque de de burbujas que normalmente se manejan en estas en estas tiendas de de internet verdad bueno ya sacamos el aquí está aquí está la caja está poco pesadito hasta muy muy pesadito y pues bueno vamos a abrirlo vamos a ver de dónde de dónde se abre déjenme ver déjenme ver espero esté grabando correctamente a déjenme a ver vamos a checar a ver si está más o menos a la altura bueno a ver déjenme acomodarlo un poco bueno espero como le digo espero que se pueda ver se pueda ver este el contenido vea que se va correctamente como le digo pues este celular no es nuevo sino ya es de uso porque como le digo hay los nuevos estaban como en 20 mil pesos mil dólares y pues es dinero que no verdad que no vale que las nuevas abriendo los vamos abriendo ya se le cayó el pegote pero bueno pero bueno lo que importa es el producto verdad aquí está la cejita y bueno aquí está la caja vamos a sacarlo a sacarlo con cuidado con cuidado bueno vamos a poner aquí a un ladito la caja aquí hay unos papelitos esos papelitos unos manuales que después los leo ahora le voy a pedir a un amigo a una persona que me los lea a ver bueno aquí está el papelito verlos los manuales de siempre de toda la vida aquí más más papelitos bueno después los checamos una persona que me ayude a ver a verlos a leerlos este es pegatines o que es esto bueno después investigamos que es esto y pues bueno ha llegado la hora ah que hay otra esta es una tarjeta de de chip es una tarjeta de chip no 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 creo que me los hayan dado mandado con chip pero bueno todo va a la basura y y qué es esto no puede ser no puede ser esto qué es hijos de su pinche madre qué es esto esto es un celular cacahuatito hijos de su pinche ay que no puede ser a ver esperamos que ay 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 siento que me lata el corazón muy fuerte esto qué es no sé qué sea esto no sé qué sea esto ay se me están saliendo las lágrimas todo puede ser a ver qué más hay esto hijos de su pinche es un candado esto es es un candado me han mandado un candado no puede ser qué más hay esto y ya solamente no mis ahorros de muchos años el dinero que me habían mandado no sé no sé no sé qué decir me siento muy muy mal tengo un nudo en la garganta no sé qué decir me han estafado me han estafado completamente estafado con 14 mil pesos y vean lo que me mandaron es un celular de más muy de los super básico de los que encuentras tirados en las placitas en los tianguis no puede ser ay 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 y esto y esto no puede ser no puede ser esto no sé qué es no sé qué es esta cosa no sé qué es esta cosa fea no sé no sé no sé no sé no sé qué es por qué me mandan estas cosas por qué me mandan estas cosas ay ay no sé qué decir me siento decepcionado triste enfurecido ay ay con un nudo en la garganta no hay ganas de romperlo pero para qué y esto esto ah ya no sé qué decir ya no sé qué decir ya tengo que parar el video ya